Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo del canal, donde vamos a ver una pequeña tontería, los topes de goma del portón de mi Jeep, que estaban podridos y gastados por el tiempo. El Jeep tiene a 20 años, pues estos estaban hechos polvo, y el portón al cerrar pues hacía un ruido un poco raro. Entonces me decidí a cambiarlos, busqué unas piezas originales, unas piezas de sustitución, las encontré con GSP Manufacturing, que es una empresa de Estados Unidos, que me los mandaban 52 dólares, pero subía 75 euros con portes. También busqué por internet, y en Amazon los encontraba por 15 euros, que es los que realmente compré, pero hay que ir con ojo y no confundirse, porque en estos momentos solamente están a 132. Tardaron dos semanas en llegar, pero bueno, no tiene más misterio, me han legado en un sobrecito. Los topes son muy parecidos y sirven también para el Jeep Grand Cherokee y para alguna otra versión. Son un poco duros y un poco rígidos, esperaba que fueran un poco más elásticos, pero no, aparentemente esta es la pieza correspondiente. Efectivamente hay algún tipo de ruido que no me acaba de gustar y esto se tenía que solucionar con una reparación que es bien sencilla. Si os fijáis, ese espargo roscado tiene una muesca para una llave torch, es un tornillo torch, y también tiene por la parte de atrás un tornillo de 13, que con una llave fija se puede aflojar y meter para ajustar la posición del tope. Yo estuve jugoteando con esto, lo tequé demasiado y al final, cuando pensaba que lo había dejado todo perfecto, la puerta no me cerraba, con lo cual tuve que volver a ajustarlos, volverlos a entrar un poco para que cerrase bien. Con un poco de prueba error conseguí dejarlos como tocaba, básicamente porque la goma anterior estaba desgastada y no tenía la misma longitud. También para solucionar un poco el tema de que la goma esta se movía libremente, le puse este pequeño trozo de neopreno recortado para que hiciese un poco de muelle y quedase más fijo. Y efectivamente quedó más fijo. Al final también ya puestos, aflojé los tornillos de la pieza de sujeción del cierre de la puerta y los puse en una posición más correcta para que al final la puerta cerrase bien, quedase en todas las líneas encajadas y todo correctamente en su sitio. Si os ha gustado, pues hacerle like y por favor suscribiros. Muchas gracias, hasta otra.